Para resolver una ecuación cuadrática a este lado tiene que estar el igual a 0 y por acá todo factorizado. Y este es el 0 acá. Ahora para factorizar esto, lo que se repite se saca afuera, o sea lo que se repite acá es el x. Así que lo quitamos afuera y de acá, si hemos sacado un x que queda un 20 y otro x, ¿verdad? Justo así. Y se comprueba porque hay x por x, x al cuadrado. Baja más. Ahora de acá hemos sacado también un x afuera, así que queda un 4. Así. Y baja el igual a 0. Ahora, siempre que una multiplicación está igualado a un 0, significa que o este factor es igual a 0, o este otro factor es igual a 0. Así. Acá ya queda una respuesta porque el x está despejado, acá falta despejar. Y para despejar acá se quedan los que tengan x, justo así. Y los que no lo tengan, como estos se trasladan y como se trasladan cambian de signo, ahora es menos 4. Luego el que está multiplicando siempre pasa para el otro lado a dividir, o sea, abajo. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos números se pueden dividir entre un mismo número. ¿Entre cuál? Entre 2, pero también entre 4. Así que de frente entre 4, arriba 4 entre 4 a 1, y abajo 20 entre 4, sería a 5. ¿Qué quedó? El menos y acá el un quinto. Así que tenemos dos resultados, x igual a 0 o x igual a menos un quinto. Así que tenemos dos resultados, x igual a 0 o 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 x igual a 0.